Hoy en Docentes Magazine Arte y Cultura seguimos aquí en el encuentro de patrimonio en el octavo y nos encontramos en uno de los stands particulares, interesantes, chéveres de conocer el de Acento Santanderiano, un proyecto de emprendimiento de identidad y cultura charlando con... Mi nombre es Nicolás Gigiño Sánchez, soy el creador de Acento Santanderiano es un proyecto que exalta la tradición oral santandereana estamos en redes sociales y en Instagram como Acento Santanderiano también en Twitter como Acento Santander y este proyecto lo que hace básicamente es rescatar por un lado todas esas palabras que se han perdido en la comunicación diaria aquí en Santander por cuestiones de desuso, por cuestiones de mezclas con otras culturas que de pronto han desplazado a palabras como cuja, como sinogiles como carramanes entonces lo que tratamos de hacer es volverlos a poner en escena y afortunadamente Acento Santanderiano digamos que ha creado una tendencia a nivel regional han nacido nuevas páginas varias personas han empezado a destacar sus productos a través de palabras típicas santandereanas y eso nos hace sentir muy felices porque la idea justamente es que cuando empezamos hace más de un año este trabajo en redes sociales era empezar a compartir toda esta tradición oral santandereana sin ningún beneficio por decirlo así para nosotros sino más bien como para la comunidad algo desinteresado podríamos decir y el tema se ha tornado en viral y afortunadamente vamos con el apoyo de diferentes medios de comunicación que han visto en este proyecto una manera bonita de rescatar nuestra tradición oral y ahora trascendimos a empezar a sacar camisetas, gorras, bolsas, llaveros, calcomanías con todas las frases típicas santandereanas entonces están invitados a que sigan Acento Santanderiano en Facebook Acento Santanderiano en Instagram y también Acento Santanderiano nos encuentran como arroba Acento Santander en Twitter donde todos los días estaremos compartiendo una palabra diario Docentes Magazine Arte y Cultura compartiendo la identidad y el patrimonio material e inmaterial de nuestra región